Un talento, un innovador, un rebelde, a los 70, no, 60, como 70, dice el letitista, 60 nomás, su energía parece inagotable, es el tremendo, es el grande, es Raúl Alarcón, conocido por todos como Florcita Motuda. Florcita Motuda, tiene la pereira. Ahí está, increíble, viene con Rodrigo. Florcita Motuda, tiene la pereira. Mi prisa solo quiero descansar Pobrecito morratante si quieres ver Menos televisión descubrirás Que aburrido estará por la tarde Y aunque el informativo te desvele Un poquito tu mente Si en el fondo no puedes dejar Que te voy a estar Periodistas de televisión Se habrá la vida de la sociedad Extremistas de la sociedad Deje tranquila a la humanidad Pobrecito morratante si quieres ver Menos televisión descubrirás Que aburrido estará por la tarde Y aunque el informativo te desvele Un poquito tu mente Si en el fondo no puedes Que te gusta Que te gusta